Como veis estamos en una cresta con Oyer y Pau que está por aquí que hemos ido a practicar tema cuerdas en cresta así que quedaros para ver cómo evoluciona el tema Sinceramente yo no tengo ni idea de cómo asegurar en cresta por esta razón Pau, aquí tenemos a Oyer, nos enseñará un poquito cómo asegurarnos y hacer esto de manera segura Así que Pau, cuando quieras No, que la idea para hoy es hacer la cresta, ¿vale? Y antes de hacer la cresta por aquí practicar un poco y aquí, yo que sé, en alguna roquilla, alguna cosa, ya nos irá bien para enseñaros un poco Y aquí practicamos un poco, tema encordamiento, reuniones y demás y después ya nos metemos en la cresta y nos matamos Exacto, de lujo, ¿vale? De lujo Pues nada, ahora mismo nos estiramos, hacemos una siesta y mañana empezamos Entonces, tema de encordamiento, ¿vale? Ahora viene lo bueno La cuerda la doblas mejor que yo, que yo no sé doblar Entonces, el tema de la cuerda Déjalo el de suelo, ya está ahí Yala Madre mía ¿Ya hace tres días esto? Empezamos, ahora no sé hacer el 8 Con lo simple, bueno, un 8 Típico, nada raro A ver si lo peina bien Esta presión es imposible Que toco pelotas que ves, oye Es impresionante esto El tema de encordarse, ¿vale? Tenemos el 8 opuesto Y ahora, la primera Esto, tengamos mochila Que es seguramente como iríamos Con una mochila Entonces, primera vuelta Porque vamos a ir encordados con la cuerda Y no vamos a llevar toda la cuerda desplegada Vamos a ir con bandolera de cuerdo Entonces, la primera vuelta Va totalmente por detrás Así, ¿vale? Una Y ahora Las siguientes Mano a la altura del arnés Y ahora sí Uno Y aquí ya Calculas los metros que sea con el compañero Dejamos 10 en medio O dejamos tantos O para calcular que Los dos llevamos la misma cuerda Recojo yo 5 Recojo tú otros 5 Recojo 10 Recoge 10 Tenemos aquí la cuerda, ¿vale? Cuando ya sea la distancia que queramos No sé qué Ahora Metemos la mano ¿Vale? Metemos la mano Tenemos ya la bandolera esta Pero para que no nos salga Vamos aquí a rematarlo Y a malo como quieras Estamos encordados con el compañero No podemos ir así Entonces Mosquetón Y ahora aquí vamos a hacer un... ¿Cómo es? Eso Un bayestrinque Una mano, hazlo Ah, ¿sabías que es...? Bueno, en verdad tiene que ser anti-giro el mosquetón Pero bueno Espera ¿Qué? Me confundo con el bayestrinque ¿Vale? Se hace el dinámico sin querer Sí Nada, encarar dos Eso bien Un poco más Vale ¿Qué pasa? Esto tenemos que vigilar Esa es la idea Muy bien ¿Vale? ¿Por qué esto? Cuando... Si nos tira el compañero Si esto lo tenemos muy corto Ahora lo veréis Nos vamos para... Si lo tenemos muy corto Nos pega un tirón Entonces Tiene que haber Que nos... Un... Un... Margen Que nos tire del arnés No del cuello Porque te tira del cuello No... Este es el encordamiento ¿Vale? Venga Os quiero aquí encordándoos A todos Muy bien Los de al fondo Que estáis un poco dormidos No prestáis atención Vale Y los de allí Tienen alguna duda Bueno Nos toca a nosotros ¿Ah? Hacemos el 8 No Muy mal Esa tiene que quedar más tensa No tiene por qué Pero bueno Bueno Vaya alumno rebelde ¿Eh? Ya ves Madre mía Cuando le lo oyes Bueno cuando... Cuando quieras ¿Eh? 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 Te cogeré a ti como alumno ¿Vale? Ahora para enseñaros más cositas Básicamente porque si te pego un estirón Saldrás vivo A mí no me... Me parece el estirón No sé Por eso El pavo ha enseñado a crestear Y la verdad que he aprendido bastante ¿Cómo aquí? No sé cómo era Ya estoy casi mucho del lado Vale Vale Hostia ¿Cómo era esto? Por dentro Lo metes por aquí Y ahora vuelta No a ver Escúchame Lo metes por aquí de abajo ¿Vale? Y ahora vuelta Y lo metes por arriba Vale ¿Ahora sí? Sí Sí A ver Mira que lo he hecho la vez en casa Lo metes por aquí Y ahora así Y por aquí Joder Bueno vio Vale Has metido una Ahora mano arnés Lo haré igual Un bañes trinque Un bañes trinque Un bañes trinque Un bañes trinque Pasándolo por aquí Pasándolo por aquí Haces así No Pero es como ahora Así Y por el medio ¿No? Sí Bueno sí Se ha quedado hasta mejor Que el Algo sí Sí Y ahora Claro Y ahora te tienes que hacer aquí Un bañes trinque Un bañes trinque Vale Un bañes trinque Así ¿no? Un bañes trinque De nada Ya ya De momento todo bien Hago un poco de complicaciones ¿Te tiro el cuello o no? Venga venga Tira No vamos aquí No vamos Esto está muy fuerte Pues bien Vale Aguanta bien Guay Después de practicar un poquito Y ya Estar encordados Nos metemos En la crestita Señor Pau Vamos a ello Ojo Me siento como un perro ¿Sí? Me siento como un perro Que lleva a pasear Es como llevar los días a la neto Venga, Willy Tenspo De lujo, Pau De lujo Bueno, esa Claro Una bajada Ahí la has visto Me ha gustado Y ahora yo Bueno, sí También Te puedo ir Tirando ¿No? Pero, como Porque yo desde aquí arriba También te podía Es que tendría que meter la cuerda Ahí Claro Sí De primer Te puse la prenda Pues dale, Pau No hace falta O si por ahí hubiera Alguna cosa que pudiera meter Un seguro Tipo deportivo Claro Estoy pillando el truco Ya esto Estoy pillando el truco ya esto Lo tengo que practicar No hace falta Ticks Y No hace falta T drop Espera, espera Pau. Dale, dale. Va por aquí, ¿no Pau? Dale, ahora te... Cuando pases, si quieres te voy a asegurar... Bueno, no sé. Voy a ir a para asegurarte, para ir para allá. ¿Dónde? Ah... ¿Qué ha dicho? Deja cuerda, Pau, si te caes... Aquí hay un tornillo, pero aquí se lo ha cargado. ¡Puño, Pau. ¡Puño, Pau! Bueno, muy bien. Ya te tengo. Bueno, un puerto, una por aquí y ahora el otro por aquí. Dale. Hola, Juanito. ¿Qué tal? Soy Erdo. Pasaba de freírme el pie Pasaba de freírme el pie Porque iba a ir con la salegua ¿Eh? ¿Eh? Si ¿Y veis? O sea, ¿y veis la cuerda? Muy arrastrando, no tiene que estar arrastrando Ya Me gusta Me gusta Me gusta ¿Y tú, Oyer? ¿Eh? ¿Qué dices? De normal De normal Ah, vale, claro Yo si me caigo para que estoy ahí bien seguro No te caigas No te caigas ¿Tú? ¿Eh? ¿Por dónde me tendrías que asegurar tú? ¿Por dónde vas a bajar? Por ahí Vale, pues la cuerda se queda cerca Ah, bueno, pues la cuerda se queda cerca Por aquí ¿Cómo? Por ahí Bueno, es mejor por ahí Vale Ahora te la he pasado, pobre ¿No hay ni una foto? Sí ¡Corre, mutilato! ¡Corre! Corre ¡Corre, mutilato! ¡Corre! 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 ¡Muy! Venga, 20 minutos Me gusta, me gusta esto ¿Qué? Me gusta, me gusta ¿Tras más vuestras aquí o no? Sí Aún le tengo que pillar un poco el tobillo, esto de la cuerda por la cresta, pero la verdad es que las sensaciones me están gustando mucho ¿Veis? Esto es lo que nos has pecado antes del freno El pegamento con la roca, ya que hay algo que voy a dejar por aquí Y aquí, aquí ¿Vas por ahí? No sé, tendría que pasarla por aquí, ¿no? Claro, tío Aquí no te podía asegurar, ¿no? Tengo que pasar la cuerda por el otro lado No voy a tener mucha cuerda para asegurarte del todo Suéltala ¿Sí? Me cago en la hostia ¿Puedo recortar, no puedo, si te pasa algo? Sí No sé si... Ah, vale, sí Yo te estoy grabando desde arriba Por ejemplo, tú baja aquí y bájala aunque sea por esta roca Por esta roca No te pones por aquí, pon... Un momento Y por ejemplo, en esta roca, pasa por aquí Ah, pues se resbade, tío No va a ser Ah, no, no va a ser bien Mucho Eso es Pues... Pero hay una cosa muy bonita ¿No? Ahí está como tiene la cuerda Aquí... Aquí... En este lado... Se ve suelta, ¿eh? De acuerdo ¿Ves? Aquí hay uno bonísimo y aquí hay Ah, vengo de hacer la cuerda Sí, creo que es muy bueno Tu visto que pasó por ahí ¿Cómo has bajado por aquí, oye? ¿Cómo has bajado por aquí, oye? Y ahora tú, por ejemplo, Joan, si bajaras por aquí, podrías enredar la cuerda en el arbolito ese, la raíz esa. Bueno, aquí he bajado, y es lo que hice yo con el pie ahí. Juan, oye, si te voy a poner otra vez para la posición esa, queda guapísimo. Ah, has puesto los pies aquí, ¿no? Esto sí que es para el bonipans, ¿eh? ¡Jomita! Que te da prueba con el contralto. Queda muy prueba. ¿Puedes bajarla por aquí? Sí, pues bajarla por la guía arriba, por ejemplo. El ojo, tío. ¿Tú has entrado ya seguro? Sí, sí, sí. Quítame. No, 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 no. Y aquí te pongo... mobile tintintin o sea esto es más lento que si fuéramos libres Claro Oye, tú tienes que subir por ahí Por encima Dando un brinco Yo sí No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Eso iba a decir Pero bueno, hay muy buenos agarres, eh Que hay muy buenos agarres El hoy es para soltar ¿Tan mal está eso? Joder, si plano El otro día puse jarre antes y me salió el primer, primera posición, de todo el del plano ¿El de abandono? De la mochila Ah, vale No, muchas veces es porque le sigues y porque... No, no, pero cuando es porque le sigues y tal, sale recomendado, es para ti Por ahí me salió su funcionamiento como por fuera No, eso es por acá Pues de lujo ¿Por ahí? Sí, ¿no? Si subís por aquí igual... Es problema en las casas ¿Para ti, no? Sí Sí Yo voy a poner cerca las plantas Joan, si pones el ultra amplio va... Ya se ve, ya se ve Sí, se ve bien Es que al llevarlo aquí, se ve baja un poco la cámara A ver, yo voy... moviendo Moviéndome ¡Ah! Mira, aquí por ejemplo es para petar Para petar Es para hablar, es para tenerme en cuenta Para... Para... Vale Sí, Jesús Gira, gira La opción A ver, podré intentarlo llevarlo yo... ¡Ves! No, 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 no... ¿Qué soy el gendarme ahora? Tú no eres una rosa Estoy haciendo una cresta ahora Estoy haciendo una cresta sin cuerda Estoy haciendo una cresta en el monto sin cuerda Espera Pau, que quiero practicar ¿Con quién estás en casa? Con el amante A ver Esto sería brutal Bueno, ahora me estoy haciendo así, estoy medio un pasito ¿Qué? ¿Qué? Estoy usando rozamiento Mira, me voy a dejar, ¿vale? Dale Confianza, ¿no, Pau? Sí, sí, va, sí Mira, me he saltado ¿Con lo que? Mira mamada sin manos, mira mamada sin piernas Mira mamada sin dientes Acabamos de comprobar que esto con dos dedos lo aguantaba Esto estaba aguantando con dos dedos Eso no te ha gustado tanto, ¿eh? Efectivamente Efectivamente Se puede bajar por ahí dejando las cuerdas, que fueron muy peligrosos ¿Crees que no lo veáis en este y me voy a gastar toda la lotería? Sí Yo ya me he gastado una ¿Qué pasó? ¿Lo veáis en este y? Eeeeh... no sé Vale, aquí nosotros estamos desgrimpando, pero vamos a hacer rappel, ¿vale? No... Como quieras ¿Por qué quieres hacerla con rappel? Porque no me gusta desgrimpar Ah, vale ¿Y si yo digo que no desgrimpo? Sí, sí, eres el guía, eres el guía Hay que pararlo, ahora me tengo que sacar todo esto Oye, yo desgrimpo, ¿eh? ¿De guía, no, Pau? Yo desgrimpo, ¿eh? Aquí es el primero que baja, el que me deja es el último Rappel Y aquí tiene reunión para montar el rappel Y yo quiero subir, bajarlo desgrimpando, porque me gusta notar la roquita Yo también, a mí también me gusta notar la roca, por eso quiero bajarlo, ¿eh? No porque tenga mi arnés aquí puesto ya, pero me da pereza quitarlo, pero... Exacto, exacto ¿Quieres bajar vosotros primero o bajo yo? Dale, así te grabo desde arriba Bajo yo abajo porque... Así, por si imagínate, se te escapa el rappel No estoy asegurado ¿Es como lo de la roca? Sí, sí, las típicas cadenas Se va a ganar todo el brazo Se va a ganar todo el brazo ¿Eh? Y el brazo Y el brazo Eh... Ah, va Dale Ostras, como se hacía Voy a hacer las cosas bien, ¿vale? Vale Lo primero que hace Pau ahora mismo es asegurarse, anclarse la reunión Ahora se va a montar... Ahora se va a montar... El rever... El rever... Lo mejor para... Tenerla... 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 Ahora va a montar el machard ¿Cómo se monta el machard, Pau? ¿Machard o pluswick? Machard Tenerla... 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 No por acostumbrar Más que nada se hace así Y ahora... Una... Dos... Tres... Y cuatro... Y para abajo Y aquí... Ropeta, este me está... ¡Eh! No hagas presión ¡Hobúnculo! Tenerla... Y ahora... Aseguramos que... Bloquea efectivamente Y le doy... Y bajo... ¿Vale? De lujo... ¿Veis? La... Reunión... O sea... Donde mi cabal anclaje... Está... Flojo... Se nos está haciendo presión... Y el machard me aguanta... ¿Qué dices? De nudos... ¿Qué dices? De nudos... De nudos... Ah, vale... ¿Y ahora qué vas a montar, Pau? Nada... Ahora... La... El reverso... Básicamente... El reverso... La mano aquí... Esto va así... Esto se mete así... El mosquetón... En ningún momento se me podría caer, en teoría... Y ahora aquí... Adondro el... Uno de los cintos de cosida... Un... Vaga de anclaje... Alondro así... Meto mosquetón... HMS... Y cierro... Ahora que lo tenemos todo... El sistema... Y ahora yo... Espera... Vamos a hacer la prueba más pro... Ahí... Suelto... Y ahora voy bajando... Y efectivamente funciona... Bueno... Que esto iría mejor así... Ahí está... Los mosquetones cerrados... Sí... Ahora ya... Se... Deja de asegurar... Y se tira para abajo... Bueno... Y esta cámara ahí clavando... Deja de asegurar... Deja de asegurar... Dale... 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hijo de puta! Y ahora que Pau ya está abajo me toca bajar a mí Espérate ¡Suscríbete! ¡Abajo yo! ¡Ah vale! ¿Qué dices? ¿Qué dices? La hermana pura Sí ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Yo tampoco ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Lasco Recto ¿Por ahí, pago? ¿Por ahí? ¿Qué? ¿Eso es el Fast & Furrier? Espera, Pao. ¿Aseguro? ¿Cómo? ¿Quieres bajar primero? No, dale, dale. Vete por aquí cuando vaya bajando. Por aquí no me sirve. Espera, Pao. Saca un momento de la mano. Ahí, gracias. Vamos a poner ahí. Es que he tocado luego. Suelta, suelta. ¿Sí? ¿Eh? Ahora es que no voy a tocar los huevos. Vamos a ponerse aquí. Nada, bueno. Si estemos serios, nos vemos serios. Y ahora es que... Estoy acostumbrado a tener una cuerda. Bueno, ya no, ya no, nada, ¿eh? Vale. Sí, sí, sí. Pues espero que no. No, no avisa Bueno, al menos Joder, me he dado un golpe en el puto dedo gordo ¿Tú vas a bajar por ahí? 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 ¿Vas a hacer vlog al final o que? Yo si Ah vale Intentando sobrevivir en una cresta como pueden Que caucuta Se quedan dos hijos y te veo aquí para que te quedes Ahora Pau no estás asegurado Tranqui Si, asegurado Como en boulders Pau no Pau no Pau no Pau no Me da un cat en la rodilla por la tontería Pau no 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 ¿Qué es ese canal? Ahí hay un canal guapísimo ¿Dónde? ¿Dónde? Ah sí, la que te he hecho, que quería montar las vías Me voy a ir juntando ¿Dónde vas que es por ahí? O sea, subir recto por ahí Pues sí Para allá, para allá Para allá Creo que ese mojano hay que subirlo Claro, este de aquí, ¿no? Es donde hay que subirlo, ¿no? Yo creo que sí Yo creo que sí Ahí hay un rato No hay nada Pero quito un punto de sube Que esté de pavo 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 ¿Ese mojano? ¿Primero hay que subirlo o no? No lo sé Hay que ir por aquí Es como Nemo Sigue nadando Sigue nadando ¿Voy yo primero avanzando? Ah, como quiero Yo quiero, ¿sí? Ah, no Yo sé como quieras Te doy, te doy Aseguramente ¿Voy? 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 Espera, bueno, te meto el móvil aquí Que veo que no pasa Pero... ¿Voy? 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 Aquí debajo, te espero Te aseguro, pavo No, no, no Jejeje Ya, ya os he ido Aquí tienes un bujero, ¿no? Bueno Yo sé que eres un bujero De hecho, los compañeros... Creo que fue... Tú me pasaban Sus... Hay que bajar por aquí Sus compañeros... Sí Están por ahí Sus compañeros estaban haciendo La norte de... Bueno, ahí va ella también La norte de... De... Copetas Sí, con tironeos Copetas De la pica de Stats Es derecha, ¿eh? Es como estoy yo ahora Ahí... Esto mola, va Bajo por aquí ¿Está bien? Sí Sí Es que voy yo detrás Es que voy yo detrás Es igual Tú también has ganado el hospital ¿Y tú vas con por ahí, no? Sí 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 Lleva la ventana al pino Joder, puto pino Au, me he rajado ¿Te aseguro? Si bajas por aquí, te aseguro aquí, pavo Espera, que le doy la vuelta Sí Ya Lo suelto desde aquí yo Claro Claro ¿Y dónde voy yo? ¿Abra aquí? Con piedras Tú quieres bajar por aquí, ¿no? Sí Pues baja por aquí Te rajo los pedos, ¿eh? No frientes ahí, cabrón Ay, como puede ser caigas, te quedas sin mano ahí, eh? Te aplasta contra... No tengo para poner pie bien ¿Quieres que baje? Sí Sí Colócalo en esta esclecha que hay En Potralo En Potralo En Potralo En Potralo Toda la... Ayer estuvo toda la torre diciendo Ay, a mí que las respiren, ahí que... Yo no... Muchísimas las respiren, ahí que... Ahí ya estoy ¿Te van a saltar? Ah, pues puedes bajar más, eh? Queda más cuerda Pero, con esto está más duro Si, porque está llamada Balanda, ¿no? je je ¿Más? Si ¿Qué ha pasado? No, tengo uno muy grande ¿Un qué? Un enlace Ah, a mí me pasa lo mismo Estoy en modo pato Yo estoy super bien aquí, si quieres... Ahí está Hostia, menudo azote ¿Te sientes muy seguro? Sí Si quieres bajar, Pau ¿Eh? Si quieres bajar, te aseguro Pau, ¿quieres que te haga...? Primero los objetivos, por favor Un RCP Bajo por aquí Vale ¿Me aseguras desde aquí? Sí Igual puedo bajar mejor donde está yo, dale Igual aquí os saltaría cuerda, ¿no? ¿Qué va? Sí Sí, yo... Yo... Sí, saca la saco Uf, si seguro ya era potente, eh Hombre Mira, podemos asegurar aquí Ya está Ay, puto mosquito Ay, puto mosquito Puto mosquito Copita, esto se ha quedado con la voz Fue lo que se entiende, ¿eh? No se lo ha cambiado A ver... Jopita ¿Ese qué idioma es? Idioma... Idioma ballena Jopita Ah, esto... Está a tope, está duro ¿El qué? Nada, me acuerdo Pues no estoy aguantándola, eh Vale Sí Sí Pues nada Casi me rompo la rodilla No me toco el de la rotaja Cuando quieran ustedes puedo bajar ya, ¿eh? Mañana Te quedas aquí, seguidor Creo que no es ir a alguien que nos saca la cuerda No, yo, yo, yo... No, vale, sí, baja, bájate Ahora te la saco ¿Qué vas a sacar? Lo que no te la saco la cuerda Uy, como ha quedado Pero eso decía ¡Qué malo! ¡Uy! ¡Uy! ¡No, no! Me he hecho con esta piedra Ahora me la tiro en la cabeza Imagina... ¡Marta piedra! ¡Burro! Dale ¡Judes! Cuidado, güey, que se desangra, eh Tú vigilanos, tira una piedra No, no, aquí ya ni Es que antes ha sido para sacar la cuerda Me revienta la gafa Me la deja incrustar Oye, sería una buena publicidad Una gafa incrustada en... Una gafa... O sea, una gafa incrustada... Una piedra... Una gafa incrustada en una gafa en el rumbo Ya lo has entendido Mira, el paso del cuarto Está medio la montaña Así es como cagan los escaladores Así es como nacen No puedo No puedo Se mata el otro A pie del vídeo Uy, estoy aquí en un sitio... A ver... Está girando la cámara Está girando la cámara Está girando la cámara Respira, respira Aquí tengo a los dos Sí Me la dejó yo haciéndome eso en free Un octavo C Dividido entre dos Sí, la chimenea es muy fácil La chimenea es muy fácil No, pero me he metido ahí con la mochila que no... Que no pasaba No me he teresa No te ha bajado No le he intimidado Me la bajado No me agarres ¡O un culo! Vale, he chapao Me lo has chupado al revés, pavao Me lo has chupado al revés Non te palera Que ogie Chao Pero es que para el revés Como te cae la foto, se llevaba para afuera Mira la cabeza ¡Ay! Es que me te cae la foto ¡Pues nervioso! No me pegué hace todo Me metí de fondo así ¡Ay no, mira la cámara! No, no, no El Pau saliendo de la vía De 8T Déjame en paz Escarricasca Tapando perfectamente Me pone nervioso este hombre Es un pesado Ya te he puesto la última chapa de la revés Tiene un Pau Esto saldrá, eh Pau Ya, ya, no, no Tiene un Pau Ahí, metiendo Pierna ¡No me metas la rama en el sobaco! ¡Uff! ¿Cómo ha quedado eso? Ya veis ¡Jajajajajajajaja! Vuelve a chapa al revés En serio, en serio ¡Cau! ¡Venga, tu puedes! ¡Animo! que te estoy subiendo estoy subiendo una gran persona que tienes ahí, si quieres vale, vamos eeeh, no bueno, claro, es que vamos a Tao ¿eh? ¿me pongo un dinamí con que se da? si, si, dale, dale si, si, dale, Pau, dale si, dale si, dale, 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 dale si, dale, 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 dale te estoy sacando estás escalando con el bucle directamente uy, joder que me voy a matar Dame, dame ¿Todo bien, Joan? Sí, sí ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Alguien se ha tirado un pedo? Yo no, yo no Juega pedo aquí va No, no, yo no ¿Qué dices? Joder, esta mierda se gira Si estáis viendo de mí ahí abajo Cuando estaba haciendo ahí el tonto Pero mira que se vieron cruzar a escalar Está bien, está bien Está divertida Sí, volaba al final Oh, ¿es volado? Sí, muy bien Oh, qué guay La reunión no te va a gustar nada Nada Sí, en los barrancos que he hecho en agua son así ¿Se puede pasar por aquí arriba? Sí, pero está bien Volví a ir Luego, por otro lado, había una vía, ¿no? Al terminar Había las vías esas No, pero Pero sigue, es cresta Sigue la cresta Que luego podemos entrar Que es el cuarto que yo te dije En teoría la cresta nos ha acabado No, 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 no Por eso, en teoría Pero si no Con la vía es mejor Ya, pero con la de ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos Pero con cosa Bota Ah, bueno No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no No Oye, por ahí Sin asegurarnos No Por favor No No Sí No 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 Pau sufriendo Por el Escalabajo No 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 Ya está, ya está Pau Ya está arriba Ya está arriba Ah, ya, lo voy a hacer ¿De verdad? ¿De verdad que no soy coraje? Sí ¿Tú también puedes subir por ahí, Pau? Sí, 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 sí Hay escalones, Pau Sí, eso es verdad Dale Tira Ah, tiro yo Vigila al salir Sí, 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 que ahí... Que me ha dejado la cabeza Venga, venga Venga, Pau Estás asegurado Venga, Pau, estás asegurado Bueno, pues yo por aquí Si se cae... Es que estás puesto ahí Es el problema Te va a partir los dedos, eh No, si se cae Eso le pilla Bueno, no No, no Está aquí abajo Por salvar a Pau Ya se va a ver las cosas bonitas Te le digo a Pau Ya está arriba Es el empate, ¿eh? Es el empate Es el empate Es que vale Ah, na, na, na Sí El rappel es eso de ahí, ¿no? ¿De atrás? Sí, ahí Ya está ¿Quieres que te asegures, Pau? ¿Hay dos rappeles o uno, Pau? ¿Uno? Uno, ¿no? Ah, espera Sí, ese es el rappel tocho Y después, el otro Si lo quieres escalar Después tiene el rappel Ya, a ver Yo cuando voy con compañeros Tienen ellos, ¿sabes? Mira, Joan, por ahí Fue un mes pasado Con dos se puede escalar Espera, con las diez que quieras Sí, claro ¿Dónde? Por ahí Sí Sí, sí Claro, aquí no te podía asegurar, ¿no? Una cosa, si no os importa Que baje uno primero Que se quite el arnés y me lo asima Porque aquí igual mejor ¿Este? ¿Subir esto? No, al bajar Yo hago rappel con la cinta, ¿eh? No, no, no Baja con eso y luego atas y me lo subo el arnés ¿Entiendes, no? Sí, sí, sí Lo estoy viendo, voy a ser largo Y me voy a decir que es que quiero bajar rápido No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Es que hay dos rebos Hay dos rebos Hay dos rebos ¿No es bien? Hay dos rebos Las anillas de ferretería La tengo que sacar por eso Si quieres ya bajo yo primero Como quieras, ¿eh, Pau? ¿Eh? Como quieras, ¿eh? Si quieres bajo yo primero o tú ¿Por qué? Porque estoy viendo la salida La salida Bueno, pues aquí hace... Aquí al final de la cresta Bordá, pero aquí... Hombre, ¿no? ¿Qué llevas? Bueno, sí, nos prepara, ¿eh? No, no está la vista, pero... ¡Oh, qué guay! ¿Qué? ¡Tengo ya a la pausa! ¡Oh, oh, oh! Es que se se vea que fallada Es que ayer ahí ya empezaba a poner ¿Cómo es? ¿Queréis a reunión? Yo lo me fío ¡Yo de ahí rápido! ¡Hala ahí rápido! ¡Guau, Dios! Es que yo no me fío desde esto A ver, para rappelar yo, es que me tiro de... ¿Portamos todo aquí o qué? Sí. Ah, ¿por aquí por dónde han cortado? Tenemos a él, está al otro lado. Está guay, ¿no? Sí, sí. El problema es para ponerse desde aquí, sin vaga de anclajes, no tengo ningún anclaje para ponerme ahí. Pero me pongo el Crucic, me pongo todos aquí. Al ser balón sí que quiero llevar... Por internet. Sí. Sí. Messi es brutal y están extendido con la baba. Pues el día no hace falta, por más. Es f.. yo he saltado, eh. Pero puedes ir por la izquierda. Donde hay y el bajo. ¿Eso tú como lo pones, así? ¿Y el frente? No, eso es el rápido. Así. ¿Sí va a poner rápido? No, no. Que igual me quemo la mano. ¡Todo! Esto es la pucada ¿Esto? ¿Esto? ¿Así? ¿No? ¿No? Yo hago así Bueno, no, esto para abajo Al revés, así Exacto, exacto Esto no tiene que ir abajo, porque... Si, si, se te alondra Pero yo tengo uno que es anti-alondra Ya, pero esto siempre, osea El bucle... No puede durar mucho tiempo Panza, panza, panza Menorista, menorista ¿Qué hacemos? Voy a montarme a la vaga Vale, quitamos cuerda Sí, sí Cuando queráis, ¿eh? Hola Hola ¿Qué tal? ¿Que lo estoy tirando, cojones? Pues ya he hecho la última parte de la vaga La cresta Bueno, realmente, la cresta sigue por esa zona de allí Pero, eh, queda un trozo muy pequeñito Así que, ahora, ya, cuando bajen tanto Pau como Oyer Ya iremos para la verga a escalar un poquito Y ahí tienes a esos dos comediantes de la montaña Y este rappel tiene un poco de desplome Ha sido muy divertido y veloz No te enfades conmigo ¡Aaah! ¡Qué feo! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡No, baja! ¡Echo! ¡No baja! ¡No baja! ¡Oh, oh, oh! ¡No baja! ¡No baja! ¡Diez! ¡No, baja! ¡No, no, no, no! ¡Veis como este no es el veloz! ¡Sí, pero! ¡Aaah! ¡Tiene el carro de... ¡No! ¡Quieres bajar ya, 8! ¡Es... ...es... Bueno, pues así ha sido ¡No baja! ¡Pero, coge! ¡Hostia, aquí hay fotón, eh! ¡Sí! ¡No me ha dado, tío! ¡Ahí! ¡Vamos! Tiene que ser a nuestra altura, ¿eh? Bueno, es... ...es más que... ¡Ajú! ¡Ajú! Pues ya nos despedimos de la cresta. Ahora vamos a ver si nos da tiempo para escalar un poquito, ya que son la una y cuarenta y uno, y yo a las cuatro tengo que bajar para trabajar entonces vamos a mirar si podemos escalar un poquito aunque sea un poquitito y luego ya a comer y... pal de caldón. Pues finalmente no hemos ido a escalar ya que no daba tiempo así que... Me despido de vosotros y nos vemos a la próxima aventura. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!